¡Gracias! Puedes mantener las rodillas dobladas Y poco a poco Intenta estirar las piernas Si te cuesta, puedes ir Uno después de la otra Tranquilamente Y empuja las piernas hacia el suelo Y empuja las manos En el sur ¡Epa! ¿Costas a su? ¿Certes, no en común? Es, 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 es Ni, sea Venga, eso es en gata Joder, es que eran Como no con papeles, dice, no sé Hostia, hoy hay tránsito aquí, ¿sabes? Es, es, es neón común, es Yoga y genión Yoga Yoga Este, este, este Este es la vida de la nerea Es, 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 es Esta es suya Algo, algo estirado Bueno, eso está no la yoga Su sopa que va añeo Gorra o azeata Ya, ba, ba, kit Vaya, yoga que has con la mucha No te acuerran tan Gello Betiú, ondo Ondo, aizea Dómini esticula en verdad No, bueno, tan esco Ega mucho de yoga ¿Qué tal esta luz Que te lleva, Karrik, eh? A ver, yoga ¿Qué era que usted hizo adibidez? Arnasar ¿Qué era que usted hizo? Arnasar ¿Tenero? Ya, ahora, hoy se Chorra da clase Hoy se ni ocurrió Se ha ido O sea, a ver Ten mi favores O, hoy también Sortida me izgizu Bicic Bicic Balima, ¿sare? Arnasar Arnasar Eh Temuz Genialen o Gaur 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 Os hondo Desde aquí, esan Está genial en un do Genialen Genialen bastante Okerraba Travestela Beste la Beste la Beste la Beste la Higbaldado Hemen itxito Handa Beste la Beste la Beste alternativa Haga dado Beste la ¿Qué es eso? Zahir 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 El jugado Hala Buka Buka Haino Sano Ayate Arraxia Hago Zahir 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 Burru Haltzen Hain Benetan Ez Na Burru Hetz 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 Burru Hetz 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 H об Hitz Hetz 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 Jekita, si tu n'eskubarritu, es algo que daztú, lona hola, nun, zertan, lona, zigititúte n'eskubarritu, es igual da, jekí, eskubarritu, bazpare. Pero, estiramentu, gozariere, gozariere, ligero, o sea, hemen, eunos son, etcétera, bolapuntadotu gozela jartaneguia. Habena, erialak, etcétera, le remi, o sea, esa misma demora dan curraza normal bat esistela gozatzen. Yo, perrize, ariketa, ariketa indageo, estiramentu, estiramentu, estiramentu ketakio, txarri botatzeko bezka ariketa batu gozela. Nei contohu edazú, nei contohu edazú, YouTubeko entrenador egustik, estiramentu edazú, YouTubeko entrenador egustik, ni uste ya vigorexiko biurtzele indizela. Joder, eh, ariketa indageo, eskubarritu eki zuzua importante. O sea, amor, fairikin, eun, oson, fairikin, raka, 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 e, nila epeaz diraunda, laroitea meso ezin, xicharron jarriketako selu bat azalduzit atalantitamen. Kut ezinenda. Kut ezinenda. Ostia, da ezkina ucho min benetan, ez na hundo. O inglese ne apuntou nois? Eh, baita, nire. Ehm, wich academy, eehm, have you joined, have you joined, you? Igual da, nire, ni wich agame, ni eta ez terrez. Apuntou nois, ez terrez, ez terrez, ez terzeko demorek. Txe, txe bazka nuet, oga? Arroza. Arroz con cosas. Cosas, no, a cosas. Zer da oi? Arroz con cosas, bai. Oain, zera, sukaldari gata, sukaldari famatu diana gata, asidia, online, pixkat, ba, klasiak ematen, errez eta ximplek bezala, etxen bilatzen zungo zekin dindako errezetak, ba, jode, ba, oain tokatzarako superbivenzia sukaldari zek, ja. Superbivenzia, aherze, superbivenzia, etxen sartuta gare, ez gira, johan, burro egaltzen aialgia, oz, eh? Zkusuzte bazkal duzu? Antxoa latabat eta aardo botila erdie. Ah, baten, 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 eurte betetzia ha, garxia, enojarri li. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Qué?